¡Vamos a llorar! Jesús al tercer le vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ajitos Que el viento te arrullará Jesús al tercer le vamos a adorar Vendrá Cristo nuestro Rey Anunciado por Juan como el Cordero que había de venir Querida familia reciban un saludo muy especial Me alegra mucho estar con ustedes Celebrando esta Eucaristía En este día tan especial Hoy que nos reunimos para Darles gracias a Dios por el cumpleaños Por la vida de Luis Fernando Barrientos Barrientos Luis Fernando que Dios te bendiga Me alegra mucho acompañarte en esta Eucaristía Yo me uno a tu esposa Patricia y a tu hijo José David y a toda tu familia Para darle gracias a Dios por tu vida en este cumpleaños Desde Medellín, desde Monticelo Te enviamos un saludo muy especial Espero que tengas un gran día y un gran año Lleno del amor de Dios En este tiempo tan bonito De la Navidad o de preparación a la Navidad Pues bien, que esa sea la intención hoy Celebrar la vida y darle gracias a Dios Y también entregarle tus intenciones y necesidades Con esos deseos iniciamos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría Del amor y la paz está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestras faltas Que le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Pero Luis Fernando que sea la ocasión especial Para experimentar que Dios te ama Te ama profundamente y por eso todo te lo perdona Que puedas experimentar su misericordia y su amor Ese Dios que te dice, te perdono Que ese perdón te ayude a caminar siempre en el amor Tú que viniste al mundo para salvarnos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tiene misericordia en nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Concédenos Señor que la espera de la Navidad de tu Hijo A la cual nos preparamos Nos libre del yugo opresor del pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Ya se acerca el día en que le daré a David De entre sus hijos un sucesor legítimo Un rey que reine con sabiduría E implante la justicia y el derecho en el país En sus días estará salvo Judá E Israel vivirá en paz Y le darán este nombre El Señor nuestra defensa Y añade el Señor También se acerca el día en que ya no jurarán Por el Señor que sacó a Israel de Egipto Sino que jurarán por el Señor Que sacó a los descendientes de Israel Del país del norte y de los demás países Allá los había dispersado Y de allá los traje para que vivan en su propia tierra Palabra de Dios Que en nuestros días florezcan la paz y la justicia Que en nuestros días florezcan la paz y la justicia Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Que en nuestros días florezcan la paz y la justicia Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Que en nuestros días florezcan la paz y la justicia Bendito sea el Señor Dios de Israel El único que hace maravillas Bendito por siempre su nombre glorioso Que su gloria llene la tierra Que en nuestros días florezcan la paz y la justicia El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El origen de Jesucristo fue el siguiente María, su madre, estaba comprometida para casarse con José Pero antes de empezar a vivir juntos Ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo Como José, su prometido, era un hombre de bien Y no quería exponerla a la infamia Decidió romper su compromiso en secreto Pero apenas tomó esta resolución Se le apareció en sueños un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No tenga reparo en tomar por esposa a María Porque el hijo que espera Lo concibió por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo varón Y debes ponerle el nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor Por medio del profeta Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Y tomó a María por esposa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, muy bien Luis Fernando También un saludo muy especial a Patricia José David A toda la familia Me alegra mucho tener la oportunidad De celebrar esta Eucaristía Por tu cumpleaños Luis Fernando Darle gracias a Dios por tu vida Darle gracias a Dios por la obra que le ha hecho en ti A lo largo de estos años de vida Y gracias también por los frutos de tu existencia Un hogar, un hijo, una familia Y todas las obras que has hecho a lo largo de tu vida Gracias Recalco mucho ese elemento de la gratitud Porque me parece fundamental Siempre, qué importante es estar agradecidos Con Dios, con lo que nos rodean Con la vida, por todas las bendiciones Que recibimos a diario Hoy, precisamente Aquí, perdón Esta pequeña infidencia y testimonio Que me levantaba a orar En la naturaleza Más o menos por allá atrás Que ustedes ven esta parte verde En Monticelo Tomaba conciencia de eso El regalo de la vida Y yo cuando escuchaba cantar los pájaros Le decía al Señor Gracias por la bendición De estar vivo De tener un día más Porque es una nueva oportunidad para amar Es una nueva oportunidad para dar lo mejor de mí Es una nueva oportunidad para experimentar tu amor Y eso cuando empezamos el día de esa manera Realmente lo vimos de una manera distinta Y te lo cuento Luis Fernando Para que ojalá eso sea como un hábito de tu vida siempre Acostúmbrate a agradecer en la mañana Lo primero que hagas sea gracias a Dios Gracias a la persona que tienes al lado A Patricia Gracias a tu hijo José David Gracias por todo lo que tienes Lo que eres, lo que haces Cuando agradecemos La vida la vivimos de una manera distinta Porque somos conscientes del gran regalo Que es la existencia Entonces que esa sea siempre nuestra actitud Y hoy te invito Luis Fernando Al darle gracias a Dios por la vida Gracias también por la obra que ha hecho en ti No porque hayas sido perfecta O porque no tengas problemas Evidentemente todos tenemos dificultades Y no hay vidas perfectas Pero si sabemos Y tenemos una certeza de algo Lo dice hoy el Evangelio Que Dios es el Dios con nosotros Y cuando Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Nada ni nadie Podrá apartarnos de su amor Nada ni nadie podrá robarnos la paz Nada ni nadie nos podrá robar la alegría La esperanza, el amor La unión familiar Si estamos con Él Si sentimos realmente a Dios con nosotros Entonces junto a esa acción de gracias Eso es lo segundo que quiero invitarte Luis Fernando, familia Reconozcan que Jesús es el Emanuel El Dios con nosotros El que camina a nuestro lado El que está en nuestros corazones Y es muy importante Que nosotros lo experimentemos realmente en el corazón Es muy importante que lo vivamos a profundidad y a plenitud Es muy importante que lo sigamos Es muy importante que lo escuchemos Es muy importante que estemos en la Eucaristía Ahora en la novena Reunidos alrededor del pesebre orando Es muy importante hacer silencio Y descubrirlo en nuestro corazón ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayudará a decir Dios está con nosotros Él está en nosotros Y cuando Él está con nosotros ¿Quién puede contra nosotros? Hay muchas situaciones en nuestra vida Que intentan robarnos la alegría Que intentan robarnos la paz La esperanza, la unión familiar Que intentan robarnos nuestros sueños Pero si nosotros somos conscientes Que Dios está con nosotros ¿Quién podrá derribar nuestra casa? ¿O quién podrá separarnos de su amor? Nada ni nadie Porque Dios nos fortalece Él es nuestra fortaleza Él no es nuestro escudo Él no es nuestro alimento Él no es nuestra confianza Él no es todo Así que Luis Fernando A eso te invito Cultiva todos los días Esa conciencia de la presencia de Dios en tu vida Dios está en mí Yo estoy en Él Eso te ayudará a experimentar Que Dios está contigo Y Dios contigo Nadie podrá contra ti No te podrán robar la paz Ni la alegría Ni la esperanza Ni tus sueños Cuando estás en Dios Quizá las cosas No siempre salgan como esperamos Obviamente ¿Cierto? Pero sí Cuando yo vivo en Dios Empiezo a entender Que todo sucede Para bien de los que lo aman Y esas situaciones Que se presenten Cuando yo las Difíciles Cuando yo las vivo en Dios Él me ayudará A salir más fortalecido A aprender de todas Esas realidades A crecer Y a ser mejor persona Entonces Con esa segunda invitación Ya terminó Después de esa segunda invitación Termino con esto Hoy el personaje principal Es José El padre de Jesús ¿Y qué pasa con José? Que él Aunque al inicio le da miedo Esa misión que le encomienda al Señor Y no la entiende Ya en los sueños Cuando Dios le habla Y precisamente le dice Que su hijo Es obra divina Él se convierte en ese guardián Y en ese protector De la Sagrada Familia A eso te invito Luis Fernando Que sigas siendo El guardián Del corazón De tu esposa De tu hijo Y de tu familia Con amor Con testimonio Con entrega Que puedas ser Ese San José En la vida de tu esposa Y en la vida de tu hijo Y de toda tu familia Que tú A imagen De la Sagrada Familia Y de San José Puedas dar lo mejor de ti Puedas ser un hombre silencioso Orante Que descubra Esa presencia de Dios En tu interior José Dios le hablaba a José En sueños Porque José solamente Soñaba con Dios Que así sea Luis Fernando Que sueñes con él Y que tengas presente a Dios En todo momento de tu vida En cada paso que des Y te aseguro Él te llevará Por el mejor camino El camino que le dé plenitud A tu corazón Y los ayude a vivir felices Como familia Que el Señor los bendiga Que el Señor te acompañe Luis Fernando Te llene de su amor Y te ayude a ser un San José Para los tuyos Amén Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes Te dio Para ayudarte Los dos hicisteis que ya No hubiera hambre Los dos hicisteis que ya No hubiera hambre La tierra El aire y el sol Son tu regalo Y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo Joremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Padre santo La celebración de este sacrificio Nos haga agradables a ti Para que merezcamos participar De la vida eterna De tu hijo Quien al hacerse mortal Como nosotros Nos devolvió la inmortalidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Gracias por la vida De Luis Fernando Barrientos Gracias por la vida De su esposa Patricia De su hijo José David De toda su familia Gracias por todas Las bendiciones Que derraman Sobre ellos Señor Gracias por el amor Que les tienes Y gracias Por ser ese Dios Que vive en sus corazones Por todo eso Te alabamos y bendecimos Y junto a los ángeles Y santos Te aclamamos llenos De alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús En este día Quiero alabarte Y bendecirte Darte infinitas gracias Por la vida De Luis Fernando Gracias por todas Las bendiciones Que derrama sobre él Por el amor Que le tienes Por tu compañía Y protección Gracias por toda su familia Por Patricia Por José David Gracias Señor Por todo 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 el amor Que les tienes Por su unión Hoy te los entrego Señor Para que puedan seguir Caminando en tu presencia Viviendo alegres Unidos En paz Ayúdalos A tomar siempre Las mejores decisiones Y dales la gracia De vivir siempre Dando testimonio De tu luz A tantas personas Que viven en la oscuridad Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Atiende los deseos De tu hijo Luis Fernando Barrientos Barrientos Hoy que celebramos Su cumpleaños Los deseos De su esposa Patricia De su hijo José David Y de toda su familia Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Juan de la Cruz Y cuántos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu queives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito a compartir Fraternalmente Un gesto de paz Cordero ¿Viste? Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar Luis Fernando, recuerda, este es el mejor regalo que nos pueden dar Es el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones Recibe ese regalo, ese amor Y vive siempre amando Salgalillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Salgalillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda con la fe que les debe animar La esperanza, la gloria y la dicha la tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda con la fe que les debe animar Salgalillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Salgalillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar La esperanza, la esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Esa es nuestra mayor alegría y esperanza Oremos Padre bondadoso, extiende tu misericordia en medio de tu iglesia Y prepáranos dignamente a la celebración de las próximas solemnidades de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Bueno Luis Fernando, yo me uno a Patricia, José David y a toda tu familia Para desearte un cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Luis Fernando Cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que Dios te bendiga Muchas bendiciones Que sea un año muy bonito para ti Te encomendamos también al amor de nuestra madre, la Virgen María Diciendo juntos Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Bueno, feliz tarde para todos Feliz fin de semana Que Dios los bendiga Feliz Navidad desde ya También Patricia, Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video